Los extranjeros y su falta de respeto por México Este título me llama mucho la atención Me parece que Estaría bueno verlo Yo he visto varios videos lamentablemente En los que muchas personas Han opinado cosas feas de México Y hasta el día de hoy no entiendo por qué Por qué tanta maldad o por qué tanta envidia También, porque yo creo que cuando hablan Tanto de vos, quizás Quizás haya algo ahí Que indique tu Falta de autoestima o tus problemas O que vos querés ser como la otra persona O como el país Pero bueno, este video yo no sé para qué lado va Yo no sé para qué lado arranca Así que vamos a verlo juntos Y lo analizamos juntos Ya saben, si me quieren apoyar, suscríbanse al canal Síganme en Instagram y en Twitch Que soy MarichulaOK Opinen desde el amor, desde el respeto Ustedes saben que este canal en ese sentido es súper democrático Ustedes pueden dar su opinión Siempre que lo hagan desde el amor y del respeto Porque pensar diferente está bien No tiene nada de malo pensar distinto Y por pensar diferente no nos vamos a pelear O sea, porque pensemos distinto Tiene muchas condicionantes Está bien ser diferente Está bien pensar diferente Y quizás muchas veces nuestros orígenes Determinan también nuestra forma de pensar Así que bueno, comenzamos Y vamos a ver este video Es mi monumento favorito de todo el mundo Y no podemos accederlo ¿Qué es el...? ¿Bellas Artes es? Yo creo que ya no tendrán turistas Creo que ya no tendrán turistas Porque están arreglando el monumento Amigos, si tienen Twitter seguramente ya vieron este video Pero por si acaso Básicamente es una mujer francesa Que se mudó a México Y que se está quejando De que no puede acceder al Palacio de Bellas Artes Bueno, a ver, esto pasa en todo el mundo Que estén arreglando la ciudad Me parece un buen indicador Me pasó que fui a la puerta del Calá Porque mi vieja no conocía Siempre íbamos a Galicia directamente Que es nuestra familia O sea, toda su familia Es gallega Y fuimos a Madrid Y cuando fue a sacarse una foto en la puerta del Calá También la estaban arreglando Y le habían puesto unos carteles ahí Como que la estaban arreglando Igual si ella se sacó la foto Pero da Cosas que pasan en el mundo En el Big Ben también me pasó O sea, hay monumentos O edificios que los están arreglando Y ta Tenés que fumartela ¿Qué vas a hacer? Y comprarse un café En su monumento favorito Por culpa de los bloqueos Que se están haciendo A causa de las manifestaciones En contra de la violencia Nada que ver Yo agarré para otro lado Nada que ver Claro, se está quejando Porque está cerrada la calle Y no podría tomarse un café Y claramente Hay muchas cosas mal con este video Pero antes que nada Quiero aclarar Que yo creo que Si puedes ir a un país Como extranjero Y opinar acerca de su situación Sociopolítica Pero esto siempre tiene que venir Desde el lugar De la educación De la educación y del respeto Porque a ver Yo no soy mexicana Yo soy uruguaya Pero siempre sentí Mucha curiosidad por México Principalmente cuando vi Un video de la encarta Hacer No O discovery Discovery era Del día de los muertos Que les dije de niña Me impactó Fue como un choque Ver ese video No podía creer Que vieran la muerte Yo lo veía de niña Como que lo veían Como un acto De fiesta Y de alegría Y yo tenía el pensamiento De que la muerte Era todo triste Todo muy oscuro Y vi ese video Y fue como Wow Me impactó Ver la gente Con las caras pintadas Festejando Y como que te genera Un choque Pero para bien En otro video Que hizo como respuesta Dice que ella No entiende La situación De las mujeres En México Y que no se puede imaginar Lo que vivimos Porque en Francia Es completamente diferente Y esto yo solo puedo decir Que si no lo entiendes Entonces No opines O comprometete A educarte Y a tener Un poco de empatía Pero además Se está quejando Que no puede ir A tomarse un café Cuando las mujeres Están manifestando Por sus derechos O por la violencia O sea Está habiendo una causa Grande Y vos solamente Te fijás en vos En que no tomaste Tu cafecito Eso es un egoísmo Tremendo Por las mujeres A las que tanto Estás criticando En otro fragmento Del video Dice que esta forma De manifestarnos Nos hace parecer Como salvajes Y esto tiene O sea Es la manera Que tiene la gente De manifestarse No hay otra forma ¿Qué vas a hacer? Complicaciones Mucho más profundas Acerca de como La gente de países Primer mundistas Siempre ha visto A la gente de países Tercer mundistas Como poco civilizadas Pero chicos En Francia Han habido Cada revuelos Hay unas revueltas sociales Muy fuertes En París Que han prendido fuego Hay cosas Tiran las cosas Para todos lados Hay movimientos neonazis O sea Esta chica O vive en un pueblito En Francia Muy alejado Que está fuera de la ciudad Y no entiende Cómo funcionan las cosas ¿O está fingiendo demencia En Uruguay? En Uruguay Mueren todos los días Mujeres Víctimas de Feminicidios Yo tuve Ya les conté En un video No sé No quiero repetirlo De vuelta Porque ahora me empieza A revolver el estómago Todo esto Pero un caso Y esas cosas Te dejan mal Únicamente Por el hecho De que son Mujeres Es decir 10 feminicidios Mínimo Todos los días Es un montón Tú esperarías Que tu gobierno Te dé protección Y te dé seguridad Y en vez de esto El gobierno está Mucho más preocupado En proteger A estos monumentos Que tanto aprecias Y de los que tanto hablas Bueno Chicos Miren que París No es lo que piensan O sea Yo solo conozco París Por eso puedo hablar de París Yo vi cada cosa O sea Es una ciudad Que a grosso modo Es linda Sí Su arquitectura Bellísima Pero Tómpense Tomarse un metro Tómense un metro Del aeropuerto De Charles Dugol Creo que era Hacia el centro Tómense un metro Van a ver La movida Que hay Y cómo te tratan Los franceses Si les llegas a preguntar En inglés Qué Trayecto Tomarte Hacia la ciudad Tómense Háganse esa molestia Junten a Orrin Y vayan Yo no voy nunca más A no ser que tenga que ir a trabajar Pero por goce propio Yo por mi cuenta Decir Voy a París No Y lo digo con muchísimo respeto Hay gente encantadora También en París No es que sea todo el mundo igual Es una ciudad linda Así Pero Que está heavy Miren que de noche Yo estuve caminando con valijas De noche Por Montmartre De la estación de trenes Que ya ni quiero ni ver en el mapa Porque ya ni me voy a tomar la molestia Mirar porque Ni quiero Ni quiero volver De la estación de trenes Hacia Montmartre Que fue donde Me hospedé Chicos Yo sentí miedo en la calle Sentí miedo Había gente Muy sospechosa En la calle Me hizo acordar mucho Uruguay Literal No es lo que Estos extranjeros Quieren aparentar De su país O hablar de su país Porque claro Abusan porque vos no fuiste No conoces Entonces pueden decir cualquier cosa Como ellos son de ahí Pero literal No es lo que dice en Francia Que claramente te preocupan Mucho más Que la vida De tus hermanas De verdad que los mexicanos Son de las personas Con mejor hospitalidad Que yo he visto En todo el mundo Pero si ustedes extranjeros Siguen viniendo A nuestro país Con estas actitudes Claramente No los vamos a recibir Con esa hospitalidad Es que no importa Si es extranjero O no O sea Una persona que piensa así Está mal del marote O sea Es una persona egoísta Es una persona que dice Ay Que no se manifiesten Porque es no sé qué No sé cuánto Y porque a vos te jodieron Que no te pudiste ir A tomar tu café A Bellas Artes O sea Es una persona egoísta Intrínsecamente egoísta Esta chica Francesa Ay Por último Tú eres francesa Y nos estás diciendo Que las revoluciones Y las protestas No son la forma De lograr cambios En la sociedad Hermana La revolución francesa Tal cual Agarra un libro de historia De tu propio país Si no estás dispuesta A escucharnos Y aprender de tus errores Retourne Y esto lo digo Con máximo respeto A ver No me quiero pelear Tampoco con la otra O sea Es mi opinión Yo cuando estuve en París Ahora me acordé Había una manifestación Cerca de una No sé si era No sé si era un hospital O era la facultad De medicina Porque caminé Como una loca Para ahorrar en boleto Para ahorrar en todo Caminaba para todos lados Además lo podés hacer Caminando Medio maratónico Pero lo podés hacer Chicos Literal Había una manifestación En la calle Y habían cortado En una calle Sí O sea Ahora me acordé Esto es un recuerdo viejo Fue hace como Ocho años Siete años Fue hace mucho Y fue una cosa Tremenda Normal O sea Para mí normal Porque yo lo vivo viendo En Uruguay De toda la vida Pero Pero ¿Qué se hace la que no hay Nada de eso en Francia? ¿Qué se quiere hacerla superada? La verdad que le erró De acá a la China Se quiso hacerla viva Ay ¿Quiere tomar un café? No puedo Porque está manifestando Por la derecha De las mujeres Que matan todos los días No seas mala Acá hay un problema De educación Hay un problema De creerse superior En el fondo Yo creo que esa chica Se cree superior en el fondo O cree que en su país Las cosas funcionan mejor Y bueno Si en tu país Las cosas funcionan mejor Vuelve a tu país Yo qué sé Siento que Hay una falta de respeto Tan grande a veces De la gente Y no es esta chica sola Veo mucha gente Que vas a otro país Que todavía que el otro país Te acepta Que te da La posibilidad De desarrollarte De tener una vida O lo que sea Te quejas Y para eso Volver a tu país No está bueno Lo que están haciendo Porque es Es una xenofobia encubierta Pero bueno Ay No me quiero marcar más Con esto La verdad no tengo ganas De seguir viendo cosas De extranjeros Que hablen mal Me ponen mal ya esto Así que bueno No sé si Capaz que hago más No sé si hago más De todo el video Voy a pensarlo Quiero más de viaje Y de chiste Porque Subiendo estas cosas Y me quedo enojada Después yo me embronco Chicos Me quedo con la bronca Un rato Bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Les mando Un like Amor Apoyo Y nos vemos próximamente Con otro video Bye